Hay dos tipos de caspa, hay el tipo de la caspa reseca que es precisamente por esto, por la aplicación de químicos en el cabello, por deshidratación del cuero cabelludo o también por una mala alimentación. Perfecto. Eso no es contagioso, ¿no? Bueno, hay un problema de caspa que es la caspa seborreica. Esta sí es causada por una bacteria, ¿no? Y si no se la controla a tiempo, pues es lo que se llama ya la caspa seborreica, que es una infección al cuero cabelludo. ¿Y que esa sí es contagiosa? Esa sí puede ser contagiosa, así es. Perfecto. Ahorita le vamos a aplicar el aceitito. Ya. Y de aquí ya tiene que pasar a lavarse la cabeza, ¿no? Sí, luego le vamos a lavar el cabello, ¿no? Con una alusión de ataque. En el Neuspa tenemos una máquina que ayuda a descongestionar todo esto y es una máquina a base de ozono, ¿no? Que va a descongestionar y a purificar el cuero cabelludo. Aplicándola a esa máquina justamente en el cuero cabelludo. Así es. Para ver cuál es el diagnóstico, podríamos decir. Es un vapor esonizado. ¿Ya? No, es un vapor esonizado que ayuda a activar el tratamiento y haciendo así más efectivo. ¿Ya? O sea, primero nos haríamos esa máquina y luego procederíamos a hacer esto. Así es. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con María Alejandra para que usted vaya a sacarle entonces ya este líquido a nuestra modelo. Vamos con María Alejandra que nos tiene con más y luego veremos el fin del tratamiento para la caspa. Entonces, lo último que nos tiene que contar, sí, sí, que es obviamente el lavado, que es como un shampoo, un acondicionador o un rinche, como usted lo llame, pero que es obviamente anticaspa, ¿no? Así es. Es un tratamiento. Se lave con el shampoo anticaspa, luego aplicamos un tónico, ¿no? Que nos ayuda, pues, a aliviar y a descongestionar el cuero cabelludo. Y durante el transcurso de días vamos a ver cómo va cayendo más, se va escamando más el cuero cabelludo o no. Bueno, dependiendo de la cantidad de escamación que haya. Si es una escamación, pues, ligera, si ya va con la limpieza profunda que hacemos, pues vamos a eliminar todos esos residuos. Y si no, pues, tendremos que seguir haciendo más sesiones hasta ver que vaya mejorado el cuero cabelludo. Ok. Y generalmente, ¿cuánto tiempo se lo puede aplicar? ¿Una vez a la semana, dos veces a la semana? Por lo general, en el primer mes, dos veces por semana. Perfecto. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad y nos vamos en este momento a una pequeña pausa comercial. Ya venimos con más.